Una nueva manifestación pública realizaron diversas agrupaciones mapuche-guilliches de la provincia de Osorno, reuniéndose en plazona Yungay y luego marchando hasta Plaza de Armas. Entre ellos piden la libertad del machi Celestino Córdoba, único condenado por el asesinato del matrimonio Luchinger Macay, y quien lleva más de 80 días en colga de hambre, lo que según se informó lo tiene bajo un riesgo vital inminente. Como colectivo Mapuche Autónomo Huicholén, el día de hoy nos manifestamos y manifestamos a nuestros peñicas, a la huentún y a la opinión pública nuestra preocupación por una serie de sucesos que atentan contra la dignidad de nuestro pueblo. Quiñe, exigimos a las autoridades chilenas la liberación inmediata del machi Celestino Córdoba, hermano que ha permanecido ya 84 días en huelga de hambre, ante la negativa del Estado chileno a concederle 48 horas para renovar su regüe. Con esta negativa, el Estado chileno viola de manera flagrante los acuerdos asumidos en el convenio 169 de la OIT, así como los estándares elementales del derecho a un juicio justo, a ejercer la cultura propia de cada pueblo y en definitiva el derecho a la vida y a nuestra religión. Otro de los temas que denuncian las agrupaciones Mapuche Huicholén son las vividas actualmente con conflictos de tierra y aguas en San Juan de la Costa y Caleta Cóndor, respectivamente. Apoyamos también a la comunidad de Caleta Cóndor, quienes se encuentran en estado de alerta frente al acoso de Juan Jaime José de Grenade Kovacic, particular que afirma ser dueña de la península de Don Pele, en la desembocadura del río Chalhuaco. Empeñado en apoderarse de esta tierra que ha sido la ñuque tuve de la comunidad que la habita, Grenade Kovacic, ha iniciado una campaña de desprestigio, calumnias y amenazas contra nuestros hermanos y hermanas, embarcándose en una estrategia que ha sido utilizada por desde hace siglos contra nuestra gente. Frente a los hechos que les afectan, las comunidades y agrupaciones indígenas de la provincia de Ozone hicieron un público llamado a ser solidarios con el pueblo Mapuche Huicholén y a escuchar sus demandas. Llamamos a la solidaridad, la autoformación y a la difusión de información veraz acerca de los diferentes conflictos que generan los particulares y el Estado en contra de nuestro pueblo Mapuche y que amenazan nuestra firma Ñen. Los voceros del movimiento indígena recalcaron que el Estado no se ha hecho presente y tampoco ha dado luces de querer solucionar el tema. Lo que están pidiendo, especialmente hacia Celestino Córdoba, una autoridad espiritual del pueblo Mapuche que es poder ejercer su espiritualidad dentro de la cárcel y afuera también temiendo por su vida.